Y que se ha ido acumulando el déficit de los últimos 15 años hasta crear una deuda pública que, lamentablemente, van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, justamente aquellos que llevan 15 años sin conocer un crecimiento económico sostenido. Frente a estos datos, cualquier relato se queda en eso, en un relato, porque el dato mata el relato. Y lo que no son cuentas, son cuentos. Me queda por escuchar a Inna Vidal y a Óscar Matute y luego ya cuando quiera.